Jorge Alejandro Newberry nace en Buenos Aires el 27 de mayo de 1875, hijo del odontólogo norteamericano Ralph Newberry. A los ocho años su padre lo envía a los Estados Unidos a conocer a sus familiares en ese país y posteriormente viaja en múltiples oportunidades, sobre todo para estudiar su carrera universitaria en la Universidad de Filadelfia donde es discípulo del gran inventor Tomás Alba Ellison. Se dedica al servicio de nuestra Armada Nacional durante el conflicto de límites con Chile y durante tres años se desempeña como ingeniero y se destaca como profesor de natación en la Escuela Naval. Es designado director de mantenimiento y luminarias de la Municipalidad de Buenos Aires y se dedica a la iluminación de toda la ciudad, cargo que desempeña hasta su muerte. Newberry se destaca fundamentalmente como el gran padre de nuestra aviación, comenzando primero por los viajes en globo, donde hace 40 viajes, empezando con el globo El Pampero, donde junto a Arón Anchorena cruzan el río de la Plata y desembarcan en la República del Uruguay. Posteriormente es presidente del Aeroclubo Argentino, cargo que desempeña también hasta su muerte y se destacó como el creador de la aeronáutica militar, ya que le propone al presidente de la Nación, el doctor Roque Sáenz Peña, la creación de esta fuerza de aviación, ofreciéndose a ser uno de los instructores de los nuevos pilotos. También, a través del Aeroclubo Argentino, organiza una colecta nacional para la compra de los primeros monoplanos. Y realmente, tanto él como Alberto Macías fueron los iniciadores de la aeronáutica militar en nuestro país. Posteriormente, también realiza numerosos vuelos, ya que abandona el viaje en globo luego de hacer 40 viajes y se dedica a los aviones hasta que fallece el primero de marzo de 1914 cuando se encontraba en Los Tamarindos, en la provincia de Mendoza haciendo ensayos para cruzar en avión la cordillera de los Andes. Ese trágico accidente, al conocerse en nuestra ciudad, hace que miles de ciudadanos se congreguen y lo acompañen a su entierro en el cementerio de la Recoleta, primero y posteriormente, en 1937, al sepulcro en el cementerio de la Chacarita donde se encuentran actualmente, en un panteón que también es construido por aportes de todo el pueblo argentino. Eñubili fue un gran científico, escritor, autor de numerosos artículos en los anales de la Sociedad Científica Argentina, a la que pertenecía. Fue un hombre dedicado al deporte, al boxeo, a la esgrima, al remo, y realmente trató siempre de integrar a las clases populares precisamente a través del deporte. Fue, sin lugar a dudas, una gran personalidad, un hombre que nos representó en numerosos congresos internacionales de su especialidad, en Europa, en Estados Unidos, y sin lugar a dudas es uno de esos hombres que ha dejado un recuerdo invariable por sus grandes valores, por ser el más grande hombre civil de los argentinos. Luego de su muerte fue reconocido por numerosas distinciones en todas partes de nuestro país. Hay calles, clubes, localidades que llevan su nombre. Realmente en estas épocas tan difíciles que pasamos los argentinos, recordar la personalidad, la obra y los valores de Jorge Ñubili son el faro que nos tiene que conducir a una Argentina mejor que todos merecemos.